¿De qué está hecho tu móvil? Se pregunta a uno de los nuevos módulos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Desde este jueves muestra las tripas de los teléfonos, el petróleo utilizado para el plástico de su carcasa y el oro de sus chips. Para dar a conocer esta información, se dispone de un software interactivo y una pantalla táctil que nos explica Manuel Trujillo, técnico del museo. Tenemos información sobre las baterías, cuándo se descubrieron, cómo se fabrican. Además de este módulo, el museo cuenta con otro nuevo. En este caso se pregunta si se apagará la bombilla. Cinco bombillas incandescente, halógena, LED fluorescente y fluorescente compacta se muestran para observar en tiempo real su consumo. Estos dos módulos se añaden a los 70 que ya hay en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, en los que también nos explican cómo funciona una estrella, el poder de la gravedad o el tiempo.